Son robo la tarde en celos al ver mi tierra tan bella que quiso montar tu rellazo vistiendo en policromía Hilos de plata tejen estrellas en tus palmeras el viento norte trae a tu puerto viejas piraguas bajo la noche estrellada y el cana tumbo de fondo en el horizonte honda brilla tu luna plateada el agua besa la orilla preña después de tantos años y de otros lares llegar te he venido a visitar en tu trono chinamada con el alma conternada yo nací en esta ribera del lago Coquibacoa fue mi cuna una canoa y mi techo una palmera yo nací en esta ribera del lago Coquibacoa fue mi cuna una canoa yo cantando al viento por los caminos del mundo un canto bello y profundo de sensible sentimiento y mi cuerpo es donde quiera pues mi boca no reposa que vive quien trabaja un hijo más fuiste es el blanco eres el negro la del guajito bello suspiro de amante madre pedazo más de tierra daremos a otra nación que abren dos el corazón para que en sangre se esquiva si no luchan los de arriba pelearemos los de abajo y si hay que hacer una guerra la guerra haremos carajo Zulia una historia dedicados a la divulgación de la zulianidad forjando y fortaleciendo nuestra memoria histórica Música 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 Gracias.